Dos jóvenes que fueron demorados en la novena bajo sospecha de haber participado del atentado de esta tarde. Está hablando, dice que se trata de un malentendido. Tres tiros en Camping 44, ahí no me pidieron mi documento de identidad, nada. Fue un tiro de cortesía a Medijón en ese momento. ¿Y la camioneta según manifestaba el comisario coincide con lo que es la camioneta que se está buscando? No, miren, así dicen, pero yo no estuve en la zona, como yo te digo, yo te pongo a probar mi itinerario de la tarde. Yo no estuve en ese horario en Julio Correa, yo conozco perfectamente a Asunción, yo no tengo nada que ocultar. Después otra cosa que me dijeron es que yo pude haber sido, sacaron fotos ahí en la parte de adelante, mi camioneta, el choque, todo eso. Eso fue un incidente que yo tuve hoy al mediodía, que tengo como comprobar también acá, porque yo soy de la zona, soy de Oleari. O sea, ¿cómo estuviste haciendo prácticamente? Fui a hacer tiro, escopeta calibre 12, en Camping 44, ellos no me pidieron documentos, no me pidieron ningún dinero, fue un tiro de cortesía. Hice el tiro y salí. ¿Una droga que se encontró dentro de tu vehículo? Sí, hay 2,5 gramos de marihuana, pero no es mucho. Yo consumo, eso no tiene nada que ver con lo que están investigando. ¿Eso sería la razón por qué se negaron, digamos, al control usted? Porque eso es lo que dicen. Pues en el momento pues uno no sabe, ¿entendés? Y más otra vez si le ve que... En el momento yo me bajé, yo me bajé, estuvo el comisario, el subcomisario, no me acuerdo el nombre. Inclusive yo filmé eso, ¿verdad? Y le dije de qué notable teniendo, ¿verdad? Porque era algo que me impactó a mí, ¿verdad? Y le digo yo, subcomisario, ¿qué pasa? Le dije, empecé a filmar, ¿verdad? Y luego me dijo apagar tu teléfono, apagué, ¿verdad? Hice caso. Y le pasé a mi abogado toda esa filmación, ¿verdad? Y me dice acá, mira, pasame tu documento, me dice el comisario, averigua todo, ¿dónde viví? Le digo todo, o sea que en ningún momento le quise ocultar algo ni nada, ¿de dónde viene? ¿Qué están haciendo? Nos fuimos justamente porque un amigo está interesado en averiguar un arma y le dijeron ahí en un cambio anticuado que pueden probar en su sala de tiro, ¿verdad? Obviamente le dijimos, eso vinimos de tiro. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Héctor Calcena. ¿Hace cuánto tiempo compraste la camioneta? Hace un año y medio. Héctor Calcena y Basilio Escobar que están acá en la comisaría novena. Recién se procedió a abrir la camioneta de estos jóvenes que aparentemente, según los investigadores, podría coincidir con algunos rasgos del vehículo utilizado por los sicarios que atentaron contra estas cuatro personas que estaban en la Toyota Fortune, se trata de esta, al menos es una Toyota Highlight, color rojo, lo ven en imágenes. Recién el dueño procedió a abrir y se verificó porque al momento en que hicieron la revisión, los intervinientes sintieron olor a pólvora por un lado y también encontraron cierta cantidad de marihuana, si bien es, digamos, en escasa cantidad, lo escuchaban ustedes, a uno de ellos, a Basilio en particular, reconocer que es consumidor, dice él, y que el tema del olor a pólvora tiene relación con que se fueron hasta un comercio que se encarga precisamente de vender armas de fuego donde estuvieron probando una escopeta calibre 12, por eso es que tienen olor a pólvora. El tema es que al momento en que la policía intervino, ellos se resistieron, es el dato que manejamos, se corrieron, tuvieron que perseguirlos hasta que finalmente los rodearon y bueno, este es el resultado, repito, comisaría novena, ¿dónde estamos? Sí, te escucho. Sí, Dante, pero de alguna forma se les ve, se los ve un poco tranquilos a ellos y de alguna forma reconoce también uno de ellos, obviamente que la investigación debe continuar, reconoce uno de ellos de que posiblemente por esa marihuana que él tenía le dio, podría haber corrido también por eso, ¿verdad? Y si él dice que estuvo en ese lugar... Claro, hay que tener en cuenta que la policía está siguiendo, digamos, a un vehículo color bordeaux, color rojo, que aparentemente fue visto en la escena del atentado de esta tarde. Cuando tratan de demorar a los ocupantes de esta camioneta, ellos se corren, se niegan rotundamente hasta que finalmente son reducidos. A eso agregarle que olieron pólvora al abrir el habitáculo del vehículo y como si fuera poco también ciertos gramos de marihuana. Por eso es que de alguna manera, mira, se armó toda esta situación porque definitivamente también la policía está realizando su tarea, ¿no? Claro. Por ahí está un poco la explicación. Claro, claro. Uno de los detenidos también dice que estuvo en un sitio, estuvo en un camping donde realizó estas prácticas de tiro. La policía, de alguna forma, si esto es cierto, tiene una coartada, ¿cómo se dice? O sea, tiene la forma la fiscalía y la policía en este caso de corroborar si estuvieron ahí donde dicen que estaban. Y también ese choque que presenta la camioneta que fue coincidentemente hoy al mediodía. Sí, no, de hecho estamos hablando de ciudadanos paraguayos, lo escuchaban ustedes. Entonces, enseguida vamos a tener los datos más precisos. Decía Basilio, al referirse a este choque, estamos viendo que él tiene forma de probar porque fue un incidente de este mediodía. Posteriormente con el amigo fueron a este local de venta de armas de fuego donde estuvieron probando una escopeta. Y bueno, de momento tienen las coartadas suficientes, pero el procedimiento de rigor todavía continúa, Pati. Sí, ahí lo estamos viendo justamente que estaba saliendo otra vez con el teléfono en la mano. Sí, la verdad que es muy llamativo. O sea, si estabas en un atentado así, digamos, usar la zona de Costanera para caparte y se los ve, digamos, como bien decía Patricia, se los ve como muy relajados. Si bien tenían, ¿verdad?, el toquito de ese marihuana ahí en la camioneta, claro, no es precisamente para jatarse ni para andar paseándose, ¿verdad? Pero, bueno, esto está todavía abierto, ¿verdad?, la investigación, por supuesto. No podemos nosotros sacar conclusiones todavía. Definitivamente, y esto va a continuar, esto es calentito, esto es reciente, lo detuvieron en horas de la tarde, tardecita ya, y bueno, el procedimiento continúa. Repito, hace cuestión de 10 minutos el dueño del vehículo, digamos, decidió abrir, porque en principio se negaba a mostrar la parte interna del rodado. Bueno, ahora ya abrió, reconoce que es adicto a la marihuana, por eso, digamos, estos gramos que estaban en su poder y el olor a pólvora, dice él, de que estuvieron haciendo prácticas de tiro de un arma que estaban interesados en comprar en una conocida casa de venta, precisamente, de armas de fuego. Los investigadores de seguro, obviamente, van a cruzar todas estas informaciones, estos datos que dan estas personas para ver si se ajustan realmente a la verdad. Pero, es cierto, esto sigue abierto porque es nuevito.